Please forgive me for the sorrow, for leaving you in fear For the dreams we had to silence, that's all they'll ever be Still I'll be the hand that saves you, though you'll not see that it is me Comienzo un nuevo año con problemas en mi mente El amor y desamor que envuelven el subconsciente Caídas, traiciones, todo es inminente La música es la droga para este malviviente Perdona a mi familia y perdona a mis amigos Son cambios radicales los que ahora he tenido Rodeado de gente pero me siento vacío Trato de buscarle siempre a todo su motivo No encuentro salida para esta soledad No le doy importancia y lo trato de olvidar Encerrado en el estudio entre plumas y cuadernos Trato de plasmarlo todo en este cementerio Cementerio de tinta que libere el alma Una luz se enciende mientras otra se apaga El peso en mi espalda me remuerde la conciencia Son tantas las tragedias que invaden mi cabeza Con sobrenatural en los sucesos de mi ser Como un ácido corrosivo bañando mi piel Como un hombre sombra oculto en la habitación Como el exorcismo que viste en televisión Como cáncer que acecha a esta humanidad Como esa enfermedad que acaban de inventar Así es como me siento como algo negativo Lucho contra mis demonios para mantenerme vivo Yo vendí mi alma, me entregué al boom boom pass El tiempo no se detiene y nunca se detendrá Los errores cometidos los tengo que olvidar Una nueva etapa es la que tengo que empezar Tengo que perdonar a quien se lo merezca Tengo que liberar el estrés de mi cabeza Todo ha cambiado, todo es diferente Extraño mi infancia, extraño ser inocente Please forgive me for the sorrow For leaving you in fear For the dreams we had to silence That's all they'll ever be Still I'll be the hand that serves you Though you will not see that it is me